Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarte el día de hoy y traerte un nuevo recorrido de nuestra tienda favorita. Así es que te invito para que me acompañes, para que veas todas estas novedades y sobre todo encuentres muy buenos precios. Así es que el día de hoy nos vamos a la tienda Coppel para ver todo lo que nos tiene esta tienda que es una de nuestras favoritas. Así es que comienzo enseñándote esta bomba que sirve para poner en los botellones de agua. Ya ves que pesados están, que de repente no está el esposo, no están los hijos y tenemos que cargar con este botellón. Bueno, pues con eso, con este aparato tú te simplificas la vida. Únicamente quitas la tapa, introduces esta bomba y listo. Te sirves el agua tan fácilmente como lo pudiste ver en la imagen. También, ay, que de repente que andamos buscando frascos, frasquitos, frascotes, que nos encantan, pero que de repente no podemos organizarlos como se debe, ¿verdad? Bueno, pues aquí te enseño este organizador con todo y especiero, súper bonito, elegante. Aquí estás viendo, me parece que son ocho piezas las que trae este bonito organizador de especieros. A mí me encanta. Así es que fíjate nada más, aquí te estoy dejando los precios, como por ejemplo de esta vajilla que tiene un precio de $799 pesos. Es de porcelana, está súper bonita en este hermoso color. Así es que mira nada más cómo luciría tu comida en esta hermosa vajilla. Es de la marca Gibson Home. A mí esta marca me gusta, me parece que es muy buena. Yo he tenido muy buena experiencia con esta marca. Así es que pues aquí está esta hermosa vajilla. Mira nada más la tacita, el detalle, el color blanco que combina con prácticamente todo lo que tenemos en nuestro hogar. Está súper bonita, elegante, tiene 28 piezas. O sea, ¿qué más queremos, verdad? Y sobre todo, pues ya viste ahí el precio y el material, sobre todo también que es de porcelana. De verdad que está excelente. Si tú estás buscando vajillas en colores neutros, en colores bajitos, sobre todo elegante. Y aquí estás viendo la cantidad de piezas que trae, que son 28. Bueno, pues esta vajilla seguramente te va a encantar. Y para que tengas de dónde escoger, también te sugiere esta otra de la marca Santanita en color blanco. Aquí vas a ver ahora el modelito. Nada más que esta, pues trae menos piezas, trae 16 piezas. Y estas son las piezas que tú puedes encontrar en esta hermosa vajilla. Vamos a ver el precio. Y bueno, pues aquí está. Y nos dice que es de 849 pesos. Ya viste la marca, la cantidad que trae. Y aquí a un ladito está esta otra que trae 12 piezas. Tiene un precio de 549 pesos. Y bueno, esta además trae su nombre. Si tú te llamas así, pues seguramente vas a querer tener un detalle como este. Además, está muy bonito el diseño y el color también. Me encantó. Y aquí está esta otra que tiene un precio de 599 pesos. Este material es diferente. Es de melamina. Así es como luce en un color súper neutro. Con esos detalles en dorado. Y bueno, pues estás viendo las piezas que puedes encontrar en esta vajilla. Y además trae 12 piezas. Y vamos a ver otra que esta me encantó. Está súper bonita. Tiene su nombre también. Alisa. Me hubiera gustado que se llame Herminia. Trae 12 piezas. Y miren nada más el diseño de esta hermosa vajilla. En estos tonos pastel. Me gustan los colores. Me gusta la combinación. Tiene muy pocas piezas. Pero miren la tacita en color amarillo. Que combina perfectamente con el resto de los colores de esta hermosa vajilla. Y bueno, pues vamos a ver el precio que es de 759 pesos. ¿Y qué les parece esta otra que tiene 12 piezas? El nombre de este modelito es Every. Miren nada más los detalles, los colores. Está muy bonito el diseño. Todo esto que tiene aquí. Ese pajarito súper bonito. El color de la taza. Y bueno, son menos piezas también. Pero está súper bonito. Y bueno, vamos a ver el precio de esta hermosa vajilla. Que de verdad, cómo me encantan los trastes de cocina. Las vajillas y todo lo que nos encontramos para el hogar. Bueno, tiene un precio de 799 pesos. Y estás viendo aquí las piezas, los detalles de esta hermosa vajilla. Y sobre todo, fíjate nada más en los colores y el diseño que me encantó. Está muy bonito y seguramente a ti también te va a encantar. Me encantaría que me comentes si has adquirido alguna de estas piezas. Y cuál ha sido tu experiencia también. Y aquí está. Fíjate nada más. Que de repente andamos cambiando de escurridores porque queremos estar más a la moda. Y bueno, además que de moderno, elegante. ¿Qué te parece este hermoso escurridor? Que te puedes encontrar aquí en Coppel. Ya saben ustedes que si de repente no nos alcanza, pero lo necesitamos urgentemente. Pues pueden utilizar su crédito Coppel. Y pagarlo en cómodas mensualidades. Y yo pues lo pago antes del mes. Trato de pagarlo antes del mes para no pagar intereses. Y así de esa manera, pues compro de contado. Así es que si tú puedes hacerlo de esta manera, pues está excelente. También, miren nada más, me encontré con esta freidora de aire de la marca Austin. Austin es un modelo muy bonito, moderno, que parece un horno. Que bueno, que de alguna manera es un hornito, pero es un hornito muy práctico. Además que tienen precios en oferta como este que tiene un precio en oferta de $2,199 pesos. Es el tradicional de cajoncito. Aquí estás viendo la capacidad. Y a mí me encanta, pero aparentemente, así como el horno microondas no sirve por lo general para hacer palomitas. A mí me encanta usar esta freidora para hacer las papas a la francesa. Los nuggets, porque quedan súper doraditos, deliciosos. Y no necesitas ponerle aceite. Comes de alguna manera, pues más saludable. Y bueno, pues hay cosas tan bonitas, tan coquetas, tan curiosas. Como por ejemplo, ¿qué te parece este juego de batería? Creo que así se llama. Yo, bueno, mejor me evito tantas cosas si le digo ollas, sartenes, utensilios de cocina. Pero creo que sí son baterías de cocina. Además, fíjate nada más que de los colores tan curiosos, tan hermosos. Trae estos utensilios de cocina y como puedes ver, trae en total 20 piezas. Entre tapas, utensilios de cocina y las ollas y la sartén. Aquí estás viendo todas las características de esta hermosa batería de cocina. Los colores también que lucen muy bonitos. Y bueno, me parece que es una batería muy completa. Y su precio es de $1,199 pesos. Se llama Sofía Colors. Y ahora, por $1,299 pesos precio en oferta, también te puedes encontrar esta batería de cocina de la marca Eco. En color rojo, aquí estás viendo las piezas que trae esta caja. Trae 12 piezas. Y también te encuentras con 4 utensilios de cocina. Lo que casi no me encanta es el pocillo. No le busco utilidad y de repente siento que está de más. Ojalá y lo cambiaran por una olla más chica como para hacer arrocito o una sopita. Bueno, aquí están las características de esta batería de cocina que te estoy enseñando. Es otro modelito. Es de la marca Jade Cook. Y bueno, se llama Jade Chef. El color está muy bonito. Muchas me han dicho sus experiencias. Yo en realidad no he tenido una de estas. Me gusta mucho el modelo. Y bueno, esta caja trae pues muy buena cantidad de piezas. Es una batería también muy completa. Y si únicamente estás buscando sartenes, ¿qué te parecen estos modelitos? Este color azul pastel, súper bonito. Aquí está. Es un paquete de dos. Son dos tamaños diferentes. Y aquí en la parte de atrás podemos encontrar este otro color como verde agua. Que también pues tiene un precio en oferta. Ahí están las características. Y la manera en cómo lo puedes adquirir con tu crédito Coppel. Ya sabes que aquí te dividen el precio en cómodas mensualidades. Y que también si lo pagas antes del mes, pues es como si estuvieras haciendo una compra de contado. Cero intereses. Que es la manera en cómo yo trato de comprar y de adquirir las cositas que necesito para mi hogar. Hay varios modelitos que te puedes encontrar. Como por ejemplo paquetes de sartenes como este que te acabo de enseñar. Que trae tres piezas. Sartenes sueltas como esta de la marca Eco. En color negro tradicional. Y que además puedes aprovechar los precios en oferta que nos tiene la tienda. Y ya saben ustedes que van a encontrar muchos modelos, paquetes, promociones, ofertas, muchas marcas. Como por ejemplo esta que me encanta el color. Y que además trae ya su utensilio de cocina para cuidar estas piezas. Porque ya de repente el recubrimiento que tiene no puedes estarlo utilizando con cualquier utensilio de cocina. Y sobre todo que sea metálico. Pues porque de esa manera acortamos la vida saludable de nuestras piezas. Para cocinar, para preparar nuestros alimentos. Y para toda la familia, ¿verdad? Así es. Así es que bueno, a mí me gustó mucho el color. Me gusta que traiga su utensilio de cocina. Pero lo que más me encanta es que podemos encontrar precios en oferta. Y sobre todo que podemos utilizar nuestro crédito. Y llevarnos las cositas que necesitamos a la casa. Sin preocupación. Nos dejamos de tomar un refresquito. Unas galletas que además nos engordan. Vamos juntando ese dinerito. Y vamos pagando nuestras mensualidades. Y ni cuenta nos vamos a dar. Mira esta sartén que bonita está. Me encanta el color. Tiene muy buen grosor. Y me parece que es de buena calidad. No la he probado. La que me gustaría probar es este modelito de la marca Alpine. Es como de peltre en un color azul moderno. Muy bonito. Aquí está el precio que es de $399 pesos. Trae dos sartenes de diferentes tamaños. A ver, coméntame si tú ya probaste esta sartén. ¿Qué tal te salió? Se me antoja mucho. Me gusta mucho el modelito. Porque parece de esas como muy caras. ¿Verdad? Pero esta, bueno, es un modelo pues más económico. Pero que está muy bonita. Luce muy bonita, moderna. Y el color me encanta. Y bueno, pues así como nos encontramos sartenes. Cositas para nuestro hogar. Para la cocina. Sobre todo que me encanta. También hay electrodomésticos de muy buenas marcas. Con muy buenos precios. Como por ejemplo este exprimidor. Que además, mira, es extractor. Y además es licuadora. Dos en uno. Es algo muy moderno. Muy bonito. El color me encantó. Ya vieron ustedes ahí los detalles. El precio. Y también si estás buscando. Mira, aquí está este otro procesador. Es pequeño. Es ideal. El tamaño está súper bien. Como para ayudarnos en la cocina. Para hacer las cosas pues más rápido. Más fácil. Y sobre todo a la hora de picar cebolla. ¿Qué les parece este bonito procesador? Súper moderno. Y también si estás buscando licuadoras. Aquí te enseño esta en color rojo de la marca Oster. Bueno, así es como luce esta marca. Me parece que es de cristal. La jarrita. Aquí están las características. Aquí a un ladito está este otro en color negro. Que además tiene un precio en oferta de mil noventa y nueve pesos. También es de la marca Oster. Y bueno, pues así es como lucen estas bonitas licuadoras. El vaso es de vidrio. Aquí están las características. Y pues vamos a ver otros modelitos. Que nos tiene aquí la tienda Coppel. Como esta por ejemplo es de Westinghouse. Y que además es un modelo como vintage muy bonito. Que aunque es vintage, luce como muy elegante. Y además moderno. Está raro, ¿verdad? Vintage y moderno. Pero es que es lo que se está usando actualmente. Lo vintage. Y bueno, ¿qué más nos podemos encontrar aquí en la tienda Coppel? Que te encuentras de todo bueno. Todo lo que necesitas. Todo lo que necesita el esposo. Como estas que son como para lavar los carros. También, miren, yo me compré esta aspiradora para los muebles. Porque ahora sí que quiero conservar mis muebles. Ya vieron ustedes ahí. Tiene un precio de quinientos cuarenta y nueve pesos. De la marca Coblems. Y ya me encantaría estar acostada, ¿verdad? Como la ilustración. Y que se haga solito el trabajo. Bueno, también quien de repente no se va de vacaciones. Y necesita una maleta. Una maleta de viaje. Sobre todo de estas que ya aprendí. Que necesitas un tamaño pequeño. Bueno, te das tu vueltecita aquí a la tienda Coppel. Y te encuentras con toda esta variedad de maletas, colores, modelos. Y que siempre te vas a encontrar alguna que esté en oferta. Como por ejemplo esta en color rojo. Que ya viste el precio original de mil doscientos noventa y nueve pesos. Y que el día de hoy te la encuentras con un precio de novecientos noventa y nueve pesos. Es un buen descuentito. Algo es algo. Está excelente. Ese dinerito lo agarramos para comprar nuestra vajilla. Algún electrodoméstico. Alguna sartén. No sé, como para complementar o completar. Más bien, ese descuentito para que nos sirva para comprar algunas otras cosas. Hay maletas muy bonitas como esta de J.Lo. Me gusta el color. Tiene un precio en oferta de mil quinientos veintinueve pesos. Y el color está excelente. También si te gusta, pues los colores más llamativos. Pues a un ladito está el fuchsia. Y si eres más discretita, a un ladito está esa en color lila. Y bueno, también te puedes encontrar, fíjate nada más. Lavadoras. Y qué mejor si estás buscando alguna lavadora, alguna secadora y que llegues a la tienda y que te encuentres con una etiqueta que tiene precios en oferta. Sobre todo cuando estamos necesitando de estos artículos porque se nos descompuso, ¿verdad? Y leer oferta es algo así como que nos eleva hasta el cielo. Y bueno, pues el día de hoy me encontré con muchas ofertas que puedes aprovechar. Aquí te estoy enseñando esta secadora que luce muy moderna con su pantalla y transparente. También, fíjense nada más que me dijeron, yo no he tenido esta marca, pero por experiencia de otras personas de conocidos, me han dicho que es una muy buena marca, que ha salido muy buena. Y bueno, pues esta es de 16 kilos. Aquí está el precio. Y también, además de que se pueden encontrar la lavadora, también se pueden llevar la secadora. Así es que lo que tú estés necesitando, el día de hoy me encontré con varios de estos modelitos que están en oferta y de estas marcas. También les quería comentar que me dijeron que los precios pueden variar o pueden cambiar de un día para otro. Así es que el día de hoy les estoy grabando, son los precios que encontré, pero el día de mañana probablemente ya no sean estos los que estén en oferta, sino que a lo mejor sean otros modelitos. Pero siempre nos vamos a estar encontrando con piezas, con cosas, con aparatos electrodomésticos, eléctricos, todo lo que estemos buscando. Siempre vamos a encontrar algo que esté en oferta y sobre todo que tenga muy buen precio. Y miren nada más, este modelito me encantó. Me encantó que tiene su cajoncito para poner ahí el jabón, el suavizante. A mí me encantaría tener una de estas, de jalar el cajoncito y poner. Pero yo estaba buscando, el día que vine a buscar mi lavadora porque se me descompuso. Y qué horrible es que se nos descomponga la lavadora, la estufa o el refrigerador, ¿verdad? Bueno, yo estaba buscando una que tuviera pues una capacidad pues más grande. Y déjenme decirle que esta fue la que yo elegí. Y me encantó esta lavadora. Ahora sí que si ustedes me preguntan, ¿cuál me puedes, este, cómo se dice, recomendar? Bueno, pues esta, yo tengo esta de 20 kilos. Y te cabe perfectamente un edredón matrimonial o king size. Este, por eso me gustó y estaba buscando una que tuviera pues una capacidad más grande que la que yo tenía. Porque con trabajo cabía bien una matrimonial. Pero pues por eso quería una un poquito más grande para meter un edredón todavía más pachoncito o más grande. Aquí está el precio en oferta que es de $10,999 pesos. Se las recomiendo. A mí me encantó y me encantaron todas sus funciones. Ahora esta, fíjense nada más. Es un modelito de dos tinas. Es de la marca Isense de 20 kilos. También tiene un precio en oferta. Ahora esta sí que no la he manejado. No sé exactamente cómo funciona. Lo único que sé es que aquí tú puedes lavar tu ropa. Luego la pasas a la otra tina que es la de centrifugado. Y pues ya más o menos ya te hace el trabajo de, pues como dicen, ¿no? Extrifugar, exprimir la ropa y pues ya más o menos te queda como sequita. Y pues una de las ventajas de este modelito es que al retirar la ropa tú todavía puedes seguir utilizando el agua y el jabón. Y bueno, pues ahora sí que es manual. Tú tienes que hacer el proceso de quitar la ropa, de volverla a meter, de cambiarla de tina. Y bueno, pues aquí está el precio en oferta que es de $6,799 pesos. Y si estás buscando estufas, aquí te voy a enseñar algunos modelitos. Que además fíjense que llegué en un buen momento porque me encontré con muchas ofertas. Y pues me dediqué a estarles grabando aquí las ofertas que me fui encontrando. Como esta, por ejemplo, que el día de hoy tiene un precio de $4,999 pesos. El tamaño del horno es ideal, ya que si no acostumbras a estar preparando alimentos que requieran de horneado o pues horneas muy poco, pues seguramente este modelito de estufa es ideal para ti. También puedes encontrar de 6 quemadores. Yo tengo una como esta. Y bueno, a mí me encanta cocinar, me gusta hacer diferentes platillos. Y me encanta que mi horno sea grande. Así es que bueno, también te puedes encontrar con estufas chicas, con estufas grandes de 4 quemadores, de 6 quemadores. Estén muy modernas. Mira nada más la amplitud que tiene este horno. A mí me encanta todo esto de verdad. Y mientras más moderno, mejor. A mí me encanta eso. Y bueno, pues también te puedes encontrar refrigeradores. Aquí está este también que te grabé. Únicamente las ofertas, como estás viendo, que tiene un precio de $4,699 pesos. Así es como luce este refrigerador. Muy sencillo. Ideal para las personas que se acaban de casar. O que simplemente, bueno, que no estás casi todo el tiempo en la casa. No requieres de un refrigerador grandote. Tu familia es pequeña. Seguramente este modelito es ideal para ti. Y bueno, este es de un modelo pues especial. Ya que es de los congeladores. Creo que son semiautomáticos. Pero además me gusta que tiene su servidor de agua. Con esto tú te ahorras energía eléctrica. Ya que no tienes que estar abriendo y cerrando el refrigerador para sacar el agua. Sobre todo en esta temporada, ¿verdad? Que hace demasiado calor. Y antes de despedirnos, te invito para que te suscribas al canal. Y no te pierdas ninguno de los videos que te tengo de nuestras tiendas favoritas. En donde vas a encontrar muchas novedades. Y sobre todo, muy buenos precios. Pues hemos llegado al final de este recorrido. Espero que te haya gustado un montón. Y sobre todo, que te haya sido de mucha utilidad. Gracias por haberme acompañado. Te invito para que me acompañes en un próximo recorrido. Te mando un fuerte abrazo. Muchos besitos, bendiciones. Y nos vemos pronto. Bye.